...el equilibrio para el sur, su necesidad... ...a la sub 8, todos dan con premio una mudallita de los antepubadores y a sus papás por haberse arrimado a los pasajeros... ...que toca su show, Raffi, en el sitio de la Panamá... ...todos los años se está realizando este evento para niños... ...un aplauso para Francisco... ...a los 18 y 22... ...muchas gracias a todos muchos por apoyar este evento...